Ya les salió la bailadora mi prima, para que se vente eso Aquí a bailar, ahorita también Nos va a prestar los lentes Allá, agárrese la bailadora prima, arríbase para que la baile Ahí está, miren, la que trae el... La de Eres, papi mazo, que han enamorado Cómo no mi primo Ahorita va a salir el tema de Eres, allá con la gente Ahí vienen los corridos, ahorita vienen corridos La raza de maravillas Vamos a ver si así les gustan las muchachas a mi compa A ver, vamos a pedir una vuelta a la muchacha A ver, vuelta, vuelta Habiéndase una vuelta muchacha Ahí está, primo Hola el primo, primo, primo Vuelta, vuelta Ahí para todas las chicas guapas Zapatearle bonito, primo Sáquenle por madera, compadre Río a San Luis Polo, sí, señores ¡Lano Brigó! 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 No hay vicios tengo en la vida, no soy dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma Que el lobo de un fue caballo y la salga Que el lobo de un fue caballo, va a jugar a mi ranchera Que el lobo de un fue caballo y me pierden unas caderas A un guapo loca le vaya Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El fuste de una montora Y que gozara una dama Y así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama Estar entre mis bolbillos Los lomos como el caballo Y la salga A la gente de Ocosarco de Arisa Mi primero con el mío, saludo Un regalado de Rodríguez, saludo Hay para tres, de parte de Víctor Por la joya que brilla en su pecio Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae cargo del año Y ya lo ven con el ciclo de pecio Sigue el gobierno a Bacio Pero él no deja de trabajar O los saque de la cabarrada Y me vengan con un dineral Que recibió tenentes de arriba Y las cumplían como del lugar Algo mío para allá Y ya los corridos Hay de los corridos como el centenario En tema de Maurita Garza Esos dos besos Para la gente que le gusta bailar Estas canciones que dedicamos especialmente Para los novios Que están aquí en el escenario Es momento de seguir atendiendo a los novios Ahorita vamos a continuar con todos ustedes Pero pediamos prioridad a los novios Y a su familia Que los tiramos de acá En el escenario Para ellos les estaba serviendo Un saludo cordial Y agradeciendo su invitación Que les hicieron para estar con ellos En esta bonita noche Primo Hay para que lo bailen Los novios aquí en el escenario Saludando a la gente Que Ahorita vamos a complacerle Acá a todas las razas con corridos Ahí viene el guapango El charay La rulita de héroes Allí llena para todos ustedes A los familia regalados Tienen que nos acompañar Esto para los novios Se llama Romantic Insaciable La dedicamos con cariño Música Comenta la gente por ahí Que su forma de ser Me puede herir Nuestra relación Es como agua y aceite Y yo les digo Que hay algo de verdad Pero a mi corazón Lo cae y herma Lo había hecho sentir Esa forma incontrolable Música Cuando miro a sus ojos Me pierdo en el tiempo Unas veces es dulce A veces tormento Se abraza mi cuerpo La entrada a la gente Y me hace reír Y yo la quiero así Romantic Insaciable Y una chica infantil Y un poco incontrolable Y yo la quiero así No me importa que la barra Y yo la quiero así A su lado Me vuelvo un poco diferente No me importa lo que pase No me importa nada más Música Música Cuando miro a sus ojos Me pierdo en el tiempo Una vez es tan dulce A veces tormento, se abraza mi cuerpo La alba de la gente y me hace reír Y yo la quiero así Romo en mi casa, si hable Quiero que quede en ti Y un poco incontrolable Y yo la quiero así No me importa que el amarga se te vende A su lado veo el mundo diferente No más puede importar Si yo la quiero así Si yo la quiero así A la rosa que viene desde Dalas Teca 100% Mesquitín de Carmona A la rosa que viene del Saucío Saludos, la gente Saludos, Salito Raxi Le damos saludos cordiales Allá La gente de Dalas, hermano A ver el abrazo, recuerdos para Julián Camila Llanas para María Elena Le damos saludos cordiales A la gente A la rosa que recordamos Quiero decirte mil cosas Y quiero decirlo cantando Eres tan tierna y me gustas Eres distinta y me gustas Eres alegre y me gustas Eres todo para mí Y quisiera decir que te quiero Quiero decirlo cantando Eres tu única y me gustas Eres tan tierna y me gustas Eres tan tierna y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Te deseo decirte mil cosas Quiero decirlo cantando Eres muy loca y me gustas Eres tan tierna y me gustas Eres tan tierna y me gustas Eres tan tierna y me gustas Eres todo para mí Eres tan tierna y me gustas 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 Eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño, eres todo para mí Eres como el horizonte, eres como la nostalgia Eres mi melancolía, eres todo para mí Eso es, Eres, Carlos Norio, felicidades 12, 13, 18, 18, 18 Esta canción que nos solicitó desde que llegamos la novia Mayra para dedicarse a Alfredo Ahí le complacemos con algo de grabaciones Ahí le damos el saludo también para la familia que radica en Unión Americana A la familia Salinas hasta California Le enviamos el saludo también para los padrinos A Teresa y a Lupe López Padrinos de Houston, también el saludo cordial Y toda la gente que viene de Texas Ahora ya gente de Austin, también le enviamos el saludo Gente de Austin y de todos los distintos lugares que nos acompaña Plaza de Forward, la gente que viene también por allá de Chihuahua Gente que viene de Chihuahua, gente de Ciudad Juárez Purárselo Esquite, compadre Le enviamos el saludo para todos ustedes Primazo ¿Dónde estarás? Ahorita viene ¿Dónde estarás? Algo de grabaciones Ahí que nos está faltando Lucio Peña también que está pidiendo corridos Oracal A Los Vásquez con Lucio Peña Ahorita se lo vamos a programar Los corridos de Lucio Peña Para la gente que le gusta pincear A no ser que le gusta tomar cerveza, mi primo Ahí enviamos el saludo también por acá Vamos a saludarle Dice A la Rosa de Milpillas Que viene desde Houston, Texas Allá le enviamos saludos Rosa de Milpillas Todos los paisanos que vienen de la Unión Americana A disfrutar por acá a sus tierras A sus tierras, compadre Le enviamos el saludo cordial Se vinieron al rancho a bailar y a disfrutar como se debe Acá en lo grande, mi primo Elmer Toda la gente En esta noche acompañando ¿Qué pasa, primo? A la Rosa de Milpillas Los arcos de arisa, mi primo Y la Rosa de Forver Texas Ahí le enviamos el saludo Ya van a venir las bicicletas Ahora sí, ya está la flautota, primo Ahí vamos a programarle ahorita Enseguida de esto Vienen las bicicletas acá para el viejón Que la está pidiendo La va a bailar de cachetito Dice la gente Vamos a disfrutar La gran, compadre Toda la raza por acá Están listos, sí, muchachos Vamos a continuar, primo Para que le disfrute a toda la gente Para que bailen esta noche Primo El que se siente orgulloso de ser De San Luis Potosí Le aviente cerveza, compadre Vamos arriba a la cerveza, compadre Eso Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 señores Adiós Así me lo voy recuerdo A los amigos de las Tuzas de Maravillas Se va a hacer una gran invitación Para festejar el fin de año Por los muchachos de Consentidos de San Luis Para que los acompañe, primo A la raza de Contreras Solo mezquití con mare Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós 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 para Andrés y para Javier Familia Juárez Siente de Dallas, Texas Salud Adiós Adiós Ahí para la Gaby Para Liz Para Cristian A Carmen El primo güero El chino Raza de Magueyes Salimos el saludo A toda la raza, primo ¡Vuelos al litrillo, primo! ¡Arriba la gente de San Luis Potosí, primito! ¡Vuelos al litrillo, primo! ¡Vuelos al litrillo, primo! Ahí para los trucos de Mezquití de Carbona ¡Ádele! ¡Esta ha elegido Mora! ¡Salud! ¡A los Rimeo, Ramírez, compadre! ¡Mora no se les tan suena, compadre! ¡Ahí viene la bruja para todas las razas de San Marcos! Guadalupe, Victoria, Pinti, Charquillo Y el cuero, compadre ¡A la raza de San Marcos! ¡A la raza de San Marcos! ¡A la raza de San Marcos! ¡Puerto, Puerto, Draco! ¡Mente de Carbona, Puerto, Draco! ¡Saludos! ¡Ádele! ¡A la raza de Austin, Texas! ¡Saludos, Correales! ¡Ádele, libreo! ¡Viva! 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 ¡Ahorita sale el corrido del troquero para la raza de Milpillas! ¡Ádele! ¡Y dónde están las mujeres valientes de San Luis Potosí, muchachas! ¡Ahí los que vayan a la noce que nos está bailando, primo! ¡Ahí vienen los corridos ahorita, compadre! ¡Estos son guapangos! ¡Sáquenle polvanera, levanten el sombrero y valen esto, primo! ¡Algo Ramírez de Saletrío con el rascabuches! ¡Ahorita sale el rascabuches, primo! ¡Bueno Saletrío! ¡Si nos habian regalado este mal el saludo! ¡Suscríbete al canal! a la raza de palomas le enviamos saludos cordiales a la familia Cardona así me lo voy a ir a tuyo 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 ahorita salen me lo voy a ir a tuyo 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 tengo un corazón me lo voy a ir a tuyo me lo voy a ir a tuyo yo voy a ir a tuyo yo voy a ir a tuyo para moverte yo voy a ir a tuyo que imposible me lo voy a ir a tuyo me lo voy a ir a tuyo me lo voy a ir a tuyo yo voy a ir a tuyo yo voy a ir a tuyo me lo voy a ir a tuyo me lo voy a ir a tuyo yo voy a ir a tuyo yo voy a ir a tuyo yo voy a ir a tuyo porque esta pena porque esta pena porque esta pena no guarda el corazón no guarda el corazón yo voy a ir a tuyo yo voy a ir a tuyo que dijo ¿eh? ¿Vale? Nadie se enterra en el mundo ahorita todavía a toda la raza que nos acompaña de mérito agua señor ahorita le conglacemos a todos ustedes primo este corrido que nos está pidiendo la raza borracha el corrido de Lucio Peña véntese un grito primo viejo a Peña sorriente a donde había un fandajo el cielo soy muy valiente ni me la ando recargando sé que tengo mis pendientes pero no vine a buscarlo esos alazares de la campana aquí en mi pueblo y sus ranchos donde acostumbro pasearme soy amigo de los machos de invitarme presentarme soy Lucio Peña muchachos y me he sabido arrancarme me gustan las coñaderas las carreras de caballos me gusta usar chaparreras y darle rienda a mi vallo si me cita una ranchera por Dios santo que no fallo y pégase un grito mi primo a la raza en la estanzuela a la raza en la estanzuela queremos vota que se traigan las primeras queremos vota que se traigan las primeras El 19 de enero vinieron a Casimiro El rancho nuevo, señoras, donde los sellos pasaron Recordando las caderas, los pistolas dispararon Muy malheridos, Fernando, por suelo lo levantaron Se lo llevaron, cargaron, carros con mucho amas Ahí lo acompañaron, su esposa y un capitán Aza Pancho de Baneras, compadre Piños y el Piche Toro Baneras 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 La cabeza me despide, como siempre ya sabrá Cuando me ganó el tartanero, ese famoso al azar La familia Giovanni, me damos saludos Román, allá familia Román Familia Tobar, allá de la señora El saludo para la raza de la esquina de Maravilla Saludos cordiales El muchacho alegre, el centenario de la raza de Morelos Muchacho alegre, allá para toda la raza y la gente que quiere canciones Gente de Victoria, algo de grabaciones arriba de Guapango Se llama el Huizache para zapatearle a Bonito Primo Con este cochecito que rueda la cuesta abajo A veces que voy me la llevo, aunque me cueste trabajo Que culpa tiene el Huizache de haber nacido en el campo Que culpa tiene mi amor, de haberme querido tanto Que culpa tiene mi amor, de haberme querido tanto A veces que voy me la llevo, aunque me cueste la vida Que culpa tiene el Huizache de haber nacido en el campo Que culpa tiene mi amor, de haberme querido tanto Que culpa tiene mi amor, de haberme querido tanto Que culpa tiene el Huizache de haber nacido en el campo Que culpa tiene mi amor, de haberme querido tanto Que culpa tiene el Huizache de haberme querido tanto Que culpa tiene el Huizache de haberme querido tanto Que culpa tiene el Huizoléu, de haberme querido tanto Que culpa tiene el Huizache de haberматido tanto Que culpa tiene la juicia de haber nuance Querido tanto Me despido Sobamico a Cozaballe Y aquí termino cantando La redoba del buisaje Que culpa tiene el buisaje De haber nacido en el campo Que culpa tiene mi amor De haberte querido tanto Y aquí termino cantando 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 Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Me agarra la bruma Me llevo a su casa Me llevo a su casa Se siente en mis piernas Me entiende y me abra Tranquilos, tranquilos, muchachos Tranquilos, tranquilos, tranquilos A las dos de la mañana A las dos de la mañana Te agarra la bruma Te agarra la bruja Te agarra la bruja Te agarra la bruja Te llevo al cerrito Me llevo al cerrito Se siente en mis piernas Y se siente en mis piernas ¡Gracias por ver! 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 De donde sacan el oro, no me vaya en agua sucia Ni me respalco en helado Maldita fuerza, por ti le digo Que solo al cielo será testigo Un chivo pregó un reparo y en el viento se dentuvo Hay chivos que tienen mamá, pero usted ni mamá Hubo, la rosa de Dios, que se los digo Que solo al cielo será testigo Son grabaciones, se llama Rascabuches, báilele primo Familia Ramírez, saludos, probaneras, sabores Ahí viene el centenario El centenario para la raza de quien trae el de los padres Centenario Música 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 Para Brian y el Carlos Rico La familia Vázquez Música 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 A la familia Hernández Música De Morelos con el Centenario Música 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 Salitrillo, vete Salitrillo, Ramírez, Salitrillo, Tampico hermoso, vayan a la folga Salitrillo, 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 vayan a la folga